¿Cómo funcionan los usos y costumbres? ¿Cómo nos podría contarles? ¿Políticamente? Bueno, acá la que manda es la asamblea. Cualquier cosa, cualquier asunto que se trate, se convocan. Toda la comunidad, toda la gente empieza a plantear los problemas. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Las autoridades ya se exponen, ya platican. ¿Puede que la termine? Ya se ponen el programa, ya el pueblo aprueba, van por votaciones, van por mayoría. Si la mayoría dice, bueno, pues eso es lo que hay que hacer, ustedes tienen que hacer esto, 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 esto. Pero la comunidad se apruebe. ¿Y ahí en la asamblea viene la gente desde las agencias municipales o solo la gente aquí del municipio? En cada comunidad hace, se son problemas pequeños, se refiere nada más exactamente a la comunidad donde están, pues ellos en cada agencia van resolviendo los problemas, pero la autoridad como presidente municipal requiere participar para saber y conocer los problemas, qué problemas tiene cada agencia. Cuando se juntan todo, todo, todo en el municipio, es cuando se hacen los remiertos de autoridades, por usos y costumbres, así lo llamamos. Ahí se reúnen todas las agencias, la comunidad trabajadora. Entonces ahí es donde va, escogiendo a su presidente. Aquí no hay ninguna propaganda, no hay ninguna promoción, digamos, que quisieran, que quiera ser autoridad, no. O sea, los partidos como que no. No, absolutamente, no queda todo esto. Entonces el pueblo es el que ve quién, qué es lo que ha hecho durante su juventud, cómo ha trabajado, qué puestos ha desempeñado, así. Porque empiezan los copines y todos los cargos que vienen, tienen más o menos. ¿Cómo ve usted, don Alcleto, la participación de la mujer en las asambleas o en la comunidad misma? Bueno, las mujeres, seguramente siempre han sido participativas, siempre, en todo y en cualquier parte. También han sido presentes en los padres de la mujer acá. Ah, fue ahí, eso le iba a preguntar, si ha habido alguna representante o alguna presidenta, mujer. Sí, sí. El año anterior. Ah, el año anterior fue una mujer. ¿Cómo se llamaba la maestra? Maestra Irene. ¿La maestra Irene? Sí, el año anterior fue una mujer, pero no había una mujer, ese es un hombre. Hay que actualizarlo ya. Sí, así es. ¿Ese fue la maestra? O sea, que todos participamos, aquí no hay ninguna distinción. Ah, anteriormente, pues, tal vez, ya tomó mucha invocación, y todo, y todo, y todo, y todo, y todo, y todos participamos, sea, campesinos, ya sé, formaleros, obreros, majestros, todos aquí pasamos, tener que pasar todo, ocupar, pues, como presidente, pues, aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay que participar de un licenciado o algún ingeniero, pero en cuanto, ah, bueno, sí, también, depende también del trabajo que haya hecho. El trabajo que haya hecho. Sí. Gracias. 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 Gracias.